Se realizó la inauguración del Encuentro Internacional de Ciencias Sociales, un itinerario del pensamiento moderno, la experiencia judía, dentro de la edición número 27 de la Feria Internacional del Libro, organizado por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Los responsables de dicha inauguración fueron Jorge Capetillo, Agnes Heller y el rector de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, quien dijo A nombre de la Universidad de Guadalajara y del Comité Organizador de la Feria Internacional del Libro, les expreso nuestra cordial bienvenida y de manera particular felicito al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades por el programa tan completo, el programa académico de FIL 2013, que incluye una gama muy importante de actividades que le van a dar un fuerte contenido a nuestra Feria Internacional del Libro en su edición número 27. La filósofa húngara Agnes Heller fue la encargada de inaugurar dicho encuentro con la conferencia magistral bajo el tema Carlos Marx. Por imágenes de Rafael Hernández, para C7 Jalisco, Ana Espinosa.